Oye N, dile a todas las mujeres que están en esa fiesta, que después de ese party, tenemos el after party. Nos fuimos, let's go. Esta noche nos vamos de pesca, con la baby nos vamos de fiesta. Trae todo que el ambiente se presta, after party hasta que amanezca. Esta noche nos vamos de pesca, con la baby nos vamos de fiesta. Trae todo que el ambiente se presta, after party hasta que amanezca. Tu eres una hoe, a mi no me hables de love. Yo solo quiero un blow, yo, deja tu show. Ya yo conozco tu flow, niña linda pero escort. No es amor, yo solo amo el cash. Se habla de efectivo, llego como flash. Me llegan todas y no les doy match. Ellos están pegados pero todos son trash. No tomo fantasies, no llevas code. Todo lo comparto con todos mis brothers. Si jodes con uno, con todos te jodes. Ni que Robocop en la calle te apoden. Chaqueta polo con la Jordan retro. Somos malandros, venimos del gueto. Cadena de oro hasta si voy en el metro. Tráeme a tu hoe que yo se lo mere. Este anoche nos vamos de pesca, con la baby nos vamos de fiesta. Trae todo que el ambiente se presta, after party hasta que amanezca. Esta noche nos vamos de fiesta. Con la baby nos vamos de fiesta. Trae todo que el ambiente se presta, after party hasta que amanezca. El que fume, que espume, el que huela, que huela Todo lo que tú pidas lo tenemos en la cazuela Que se sobe todo el que le duela No me digas te amo si eres una mujer suela Esto es arroz con habichuela Tengo la receta de la abuela El flow que yo tengo proviene de Venezuela Esta nena apoyada le pela Y dile a su novio que yo tengo la tutela Me siento lindo, me siento fresh Todo tu barrio se viste de mi merch Van a llorar si me pego como sesh Y no quiero drama, ni show, ni sketch No le damos una, le damos a diez Solo cojo mami con lindos pies Guardo con la pizza, gasto con la express Pide lo que quiera mami, se lo estresa Esta noche nos vamos de pesca Con la baby nos vamos de fiesta Trae todo que el ambiente se presta After party hasta que amanezca Esta noche nos vamos de pesca Con la baby nos vamos de fiesta Trae todo que el ambiente se presta After party hasta que amanezca Ok Ey Ya tú sabes que Nos vamos después del party para otro party Es el after party Yeah De reque N-Y En los controles Ajá Una sangre One blood One blood Pow Ey Qué Una blood Una blood Un Una blood Gracias por ver el video.